Por efecto, al muy buen planteo que ha hecho la defensora de la calificación legal, está claro que cuando los hechos son contundentes, aparece un muy buen barrio jurídico. Pero ni la acusación, señor presidente, ni la sentencia, señor presidente, tiene que ser un tratado sobre la culpabilidad. Si no, nos vamos a pasar días enteros discutiendo. No hay preordenación. ¿Para qué la quemaban? ¿Para qué la bañaban en agua helada, en el tacho, boca abajo, atada de pata y mano? Porque el pobrecita no era pie, era pata como la tenía. Y la dejaban tres horas afuera en pleno invierno. No hay preordenación. A la única que se lo hacían, ¿eh? Porque no hay un solo elemento de prueba que diga que otro de los chicos, de los otros siete chicos que convivían ahí, tuvieron una quemadura. Ni a ninguno de los otros los metieron en el baño. Al contrario, mandaban a los otros a que a Guadalupe le introdujeran en el baño, en el tacho. El chicote. ¿Para qué le marcaban con el chicote? Con todo el cuerpo, no había preordenación. Los golpes en la cara y en la cabeza. La omisión de la atención médica. El no darle comida hasta por dos días, como dicen los testigos directos de la causa. No hay preordenación. No hay dolo. ¿Qué? Se murió. No hubo ni acción ni omisión de Videla que condujera a la muerte de Guadalupe. Se murió. Me parece, señor presidente, que las pruebas son abundantes. Y son pruebas científicas que son los informes médicos. Porque, con mucho respeto, Internet y Wikipedia, me parece que la prueba, que el análisis pericial había que contrarrestarlo cuando vinieron a dar la explicación de los peritos acá. Y acá quedó incolumne el planteo del doctor Torre y del doctor Higoy. Y también, el del doctor Peralta, a pesar de que no pasó por acá, porque creo que no vive más acá, pero se incorporó, la documenta se incorporó a la pieza procesal pertinente que estaba en los dictámenes. Entonces, está claro, señor presidente. Hubo actos comisivos. Meterle al balde, pegarle con el látigo, pegarle trompada, quemarlo con los cigarros, meterle el dedo en la mano izquierda, que era la que tenía el hueco. Y actos comisivos que tienen como resultado la muerte de Guadalupe. ¿De dónde sale esto? De los informes, como dije recién, de las pruebas científicas. De los propios relatos de los chicos en la Cámara GSE. Del propio relato que notamos en dos juicios distintos. Las actas, las actas de debate, de las actas de debate va a surgir perfectamente bien que Tentacostre dijo que la vio quemada. Que Tentacostre dijo que la maltrataba. Que no le daban de comer a la nena. Que había muchas diferencias con Guadalupe, no estaba reordenada. Era por amor al arte que se lo hacían al chico. Que tenía quemaduras en la boca, que tenía quemaduras en la mano. Está clarísimo, señor presidente López. Y evidentemente, la alevosía es matar sobreseguro, matar sin riego. La fueron destruyendo, física y psíquicamente. ¿A dónde iba a pedir ayuda? ¿Cómo se defendía? Porque la defensa no es nada más que defensa física, bruta. No tenía ninguna posibilidad. Y no es con ensañamiento. Figurémonos cuál habrá sido el sufrimiento de esa criatura, cada vez que le jugaban entre los dedos con los cigarrillos. Cada vez que le quemaban la nariz hasta romperle las aritas de la nariz y deformarle el tabique. Cada vez que le agarraban con el chicote y hay testigos de adentro de la casa y de afuera de la casa, que le dejaban las piernas marcadas. Cada vez que le arrastraban, porque también tenían señales de arrastre, señor presidente. O cada vez que le pegaban para dejarle el ojo morado. Sin ninguna duda, son coautores, Riquelme y Videl. Y ratifico, ratifico la acusación y la imputación de homicidio calificado por la alevosía y por el ensañamiento y el pedido de prisión. Nada más, señor presidente. Infobilios San Luis. Información inmobiliaria.